El operador ucraniano de energía nuclear Energoatum acusó a las fuerzas rusas de desplegar lanzadores de misiles en la central nuclear de Saporilla para disparar contra las regiones de Nikopol y de Dnipro. Según los informes, unos 500 soldados rusos siguen en el emplazamiento de la planta y la tienen bajo su control. La mayor central nuclear de Ucrania cayó en manos de las fuerzas rusas a principios de marzo, poco después de que empezara la invasión rusa el 24 de febrero. El sábado, misiles rusos alcanzaron edificios residenciales en Nikopol, matando a dos personas y dañando dos edificios, una escuela y una universidad. En el noreste, cerca de la segunda ciudad de Ucrania, Kharkov, las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque de misiles rusos durante la noche mató a tres personas en la ciudad de Chugüiv. En tanto, ya son 24 los muertos que dejaron los bombardeos con misiles crucero, que el jueves devastaron el centro de la ciudad de Vinitsia. Ucrania afirma que hay tres niños entre los fallecidos. El ejército ruso afirmó que ese bombardeo estaba dirigido contra la casa de los oficiales de esa ciudad, donde se celebraba una reunión del mando de las fuerzas aéreas ucranianas con representantes de proveedores extranjeros de armas. Actualmente, el grueso de los combates están centrados en el sur y en la cuenca minera industrial del Donbass, en el este. Las fuerzas separatistas prorrusas afirmaron que estaban tomando el control completo de la ciudad Sibersk, atacada después de la toma de Lysichansk. En Donbass, todos los viajes para nosotros pueden ser peligrosos porque no sabemos cuándo llegarán los cohetes rusos a este autobús, por lo que no podemos verificar la situación. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó a los soldados implicados en la ofensiva sin confirmar la fecha del desplazamiento. Tampoco se precisó si la visita tuvo lugar en Ucrania o en Rusia.